¿Arranca el campeonato en Olavarría para vos? ¿Cómo que arranca en Olavarría? Anduve despacio, pero no tanto. Pero hay que empezar a sumar fuerte. Ni hablar, eso sí. La verdad que bueno, tenemos buenas expectativas. Primer carrera especial de la temporada, en un circuito donde hemos tenido la posibilidad de entrenar previos al inicio de la temporada. Tuvimos buenos resultados, la verdad que con buena base de datos. Y la realidad que bueno, no tuve un buen inicio. El abandono de la primera carrera del año me quitó posibilidades dentro del campeonato hasta el momento. Y en la carrera de Neuquén hemos logrado un auto parciales buenos, buenos entrenamientos. Y bueno, a la hora de la clasificación del sábado, cuando estábamos bien equilibrados, ese ventarrón que nos privó de estar adelante. Y un circuito difícil para avanzar. Se hizo una buena final, pero lejos de los puntos gordos que realmente necesitamos. ¿Ya se pensó la estrategia o eso se define a raíz del resultado de la clasificación? No, no. La realidad todavía, bueno, no lo hemos conversado con el equipo. Sí han estado trabajando en función de lo que fueron las carreras anteriores, en temporadas anteriores. Creo que llegamos en una mejor condición para lo que es el cambio de neumáticos. Así que bueno, creo que gran parte del resultado va a estar ahí. ¿Se ilusiona la gente de Doge? ¿Qué pueden ganar? Vamos a trabajar, vamos a trabajar para eso. Tenemos que recuperar un poquito el potencial a la hora de doblar. Yo creo que es un circuito donde deberíamos ser más competitivos. Así que con buenas expectativas.